Hola, somos Yisi Seba de La Vida en Dos Maletas y justamente fue eso lo que hicimos. Tomamos todas nuestras cosas, las metimos en dos maletas y nos vinimos a Australia. Y aquí estamos en uno de los parques más grandes de Perth. Así es, para entrar a Australia hay más de 70 visas disponibles en la página del gobierno y hoy día te vamos a contar cuál es la que usamos nosotros y alguna de las más típicas con la que nos encontramos, que algunas son más fáciles que otras, otras tienen más requisitos que otras, pero vamos a profundizar en la nuestra. Muchas de estas visas tienen un límite de edad para postular, que es los 30 años o hasta 31, si es que postulaste con 30 y hay varias cláusulas ahí. Pero la verdad hay visas que te permiten entrar después de los 30 años. Justamente eso fue lo que nosotros hicimos. Yo tengo 32 años y Seba tiene 36 años y el mundo no se acabó. O sea, pasó la pandemia, dejamos, en mi caso dejé de tener 30 años, que estaba justo en ese periodo y nada que hacer, ya no vamos a poder vivir esa experiencia, porque igual uno de nosotros podía tener una de las visas y podíamos ver la otra forma para que Seba se fuera junto conmigo. Pero ahora éramos los dos, éramos los dos en el mismo escenario. El viejito, el viejito que ya no podía postular a nada. No, pero habían opciones y una de esas opciones es la que te vamos a contar en este video. Una de las visas más comunes, más conocidas, la verdad, es la típica o la famosa Walk and Holiday. De hecho, es la primera que uno llega cuando está averiguando. Número 462, si no me equivoco. El tema de esta visa es que hay un límite de edad. En mi caso, yo la miré y dije, chuta, no califico. ¿Y por qué no califico? Porque esta visa es hasta los 30 años o incluso te puedes postular con 30 años, pero antes de los 31, entonces quedamos totalmente fuera de concurso. Esta visa, para poder postular, tiene algunos requisitos y, por ejemplo, tienes que tener un nivel de inglés un poco más avanzado, no puedes ir con un nivel muy básico porque te van a pedir un examen para postular. Por ejemplo, uno de los exámenes es el IELTS y creo, si no estoy... El TOEFL también. El TOEFL también. Y en el IELTS... Con ciertos niveles, tienes que tener un nivel de aprobación para postular. Por ejemplo, me recuerdo que el IELTS era un 4.5 en su forma de evaluación. El TOEFL creo que es con puntos distintos y era 32, si no me equivoco. Ahí, si estoy mal, corrijan ustedes mismos, pero es 32 el puntaje mínimo para poder postular, ojo. Claro, y la postulación, desde que haces el proceso, postula, se puede demorar hasta tres meses en obtener la respuesta. Y los países que están dentro de esta categoría, Chile, Argentina... Perú está, Perú, Ecuador, España. Dentro de los países de habla hispana, son varios más, pero de los que hablan español, son más o menos eso. Y es el lado B, que son hasta tres meses. Entonces, si eres ansioso o ansiosa, paciencia. Paciencia porque te va a llegar si es sí o sí o no. Sí, y esta visa cuesta aproximadamente 500, 510 dólares. Depende del momento en que veas este video, porque te estamos hablando de 2023. ¿Dólares australianos? Dólares australianos y puede que la tarifa cambie. Y hay que postular desde afuera. No puedes estar en Australia, por ejemplo, entraste de turista y postula de acá. No, tienes que postular desde afuera, desde cualquier otro país, fuera de Australia. Otra de las visas es otra Working Holiday, pero en este caso es la 417. Recién te hablamos de la 462. ¿Cuáles son las diferencias con la 417? Por ejemplo, ansioso o ansiosa, para ti tiene ventajas porque aquí la noticia, si es sí o si es no, es mucho menos. De hecho, varía de un día a 14 días. O sea, en dos semanas vas a saber si es que te dieron o te aprobaron o no, aprobaron, no dar porque te la regalan. Si es que tu aplicación, tu postulación fue exitosa. Y además el rango etario, la edad cambia porque hay ciertos países que el límite de edad se aumenta hasta los 35 años. Pero ojo, no es para todos. No es para todos, son solamente algunos países. Uno de estos países, por ejemplo, es Italia. El otro día conocimos a unos chicos de acá de Argentina. Él tenía 34, ella tenía 33 y ahí les preguntamos en el fondo cómo lo hicieron. Y nos explicaron que existía esta visa que es la 417 y justamente por ellos tener pasaporte italiano pudieron optar a este tipo de visa. Y tiene otro beneficio, que ese beneficio lo voy a contar con la siguiente visa. La tercera visa con la que también vas a poder entrar a este país, este hermoso país, es como turista, obviamente. Entonces, si te estás preguntando, oye, pero ¿por qué me estás contando que voy a estar como turista? Ya, porque este es un truco que justamente el otro día nos enteramos de él a través de un chileno que conocimos. Él entró como turista, que para entrar como turista hay dos visas. O sea, si vienes de paseo tienes que sacarla. Una es la ETA y la otra es la e-visitor. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Ambas te permiten estar hasta tres meses acá en el país, siempre como turista. Obviamente como turista no vas a poder trabajar. Pero ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Que con la e-visitor puedes en esos tres meses tomar algún curso o algo. Por ejemplo, te viene a tomar un curso express de algo que dura dos meses. Puedes entrar con esta visa de turista mientras sea la e-visitor. Porque ahí se le estamos contando a los que nos están mirando el tema de estas visas. ¿Por qué está este truco? Con la Working Holiday 417, la noticia, si es que aprobaste, si es que te la aprobaron o no, va a ser en dos semanas. Entonces, ¿qué hacen varios? Entran con la visa, bueno, varios que pueden hacerlo. Entran con la visa de turista, que tienen tres meses en adelante. Luego prueban el país, ven si les gusta, van probando ciudades. A lo mejor me voy a Sydney, me gusta, no me gusta. A lo mejor me voy a Melbourne, a Brisbane o a lo mejor a Perth, que es donde estamos nosotros, que queda en el lado occidental de Australia. Y prueban, ven la vida y si es que les acomoda. Y si les gusta, lo que hacen mucho es ir a esa soñada Bali, se van a Indonesia en un vuelo low cost que vale aproximadamente 300 dólares americanos. Se van en un vuelo low cost directamente a Bali de vacaciones, mientras esperan la aprobación o esa aprobación de la visa 417. Pero acuérdense que la visa está a la 417 y hay que postular de fuera de Australia. Por eso vienen como turistas, prueban, les gusta el país y la ciudad, salen del país y una vez aprobada la visa, ingresan como... Con la Working Holiday. Con la Working Holiday. O sea, se van sin visa, tres semanas de vacaciones y vuelven con visa. Eso. Pero recuerda que hay ciertos requisitos para eso. Sí, pero o sea, estaba contando sobre un chileno que nos encontramos y estaba en esta situación. Pero ojo, este chileno tenía el pasaporte italiano. Ah, claro, claro. Entonces ahí hay un paréntesis no menor, porque no todos tenemos la ventaja de tener un pasaporte italiano y poder postular desde, no sé, de fuera y tener la respuesta en dos semanas. Sí, ahí son varios países que tienen este beneficio de la 417 en el fondo. Italia es uno de ellos, que mencionamos Italia porque además te extiende la edad de 35. Hay otros países que la mayoría son de Europa, así que si tienes algún pasaporte de algún país europeo, revisa la página porque está todo claramente puesto ahí. Pero son varios, no todos hasta los 35, pero sí califican para la 417, que en el fondo sí o sí en dos semanas vas a saber si te la aprobaron o no. Y bueno, y la última visa de la que les vamos a contar es la que usamos nosotros. Entonces dice, ¿cómo los que nos están mirando y que quieren estar en este mismo parque podrían venirse a Australia? Bueno, nosotros, como les comenté al comienzo, postulamos a la visa estudiante. ¿Y por qué estudiante? ¿Qué fueron a estudiar? Lo más fácil es venir a estudiar inglés. O sea, yo tengo un inglés básico, puedo sobrevivir, como decimos en Chile. Yo soy Tarzán. No, se maneja un poquito mejor que yo en inglés, pero a mi juicio es la forma más fácil de obtener la visa estudiante. ¿Y por qué tienes que escoger un curso y no puedes tener la visa estudiante y aquí estando en Australia escogerlos? Porque de esa forma no te van a dar la visa. Primero tienes que seleccionar un curso y luego postular. Y lo bueno es que como es un curso de idioma en este caso, no te van a pedir ninguna prueba de inglés para postular porque vienes a aprender el idioma. ¿Se acuerdan de la Work and Holiday que tienes que comprobar, en base a un certificado, tu nivel de inglés? En la 462. La 462. En esta visa no, porque voy a estudiar inglés. Vengo a aprender. Y el beneficio que tiene esta visa es que si tú estás conviviendo con tu pareja o estás casado, basta que solamente uno de los dos estudie para que tenga la visa estudiante y la persona que te acompaña no tiene que estudiar un curso de inglés. O sea, se van a evitar el gasto porque es un curso no tan barato como lo podríamos comprar en el país en donde residimos cada uno de nosotros. Pero es la vía que te permite obtener la visa estudiante y vivir la experiencia en el extranjero. Ahora, ¿cuánto cuesta esta visa aproximadamente? Si no me recuerdo, aproximadamente 600 o 620 dólares australianos. ¿Y duración? Y duración, bueno, la duración no es fija como la Work and Holiday que dura 12 meses. 12 meses. Acá, si tu curso dura, por ejemplo, 6 meses, tu visa va a durar o va a tener la misma extensión que tu curso. Ahora, ojo acá, porque en nuestro caso, voy a hablar solamente del caso nuestro en específico, porque el que más conozco, el curso que contratamos fue de 6 meses. Pero los cursos tienen vacaciones entre medio. Entonces, son 3 meses, que son... Sí, 3 meses, un mes de vacaciones, 3 meses y otro mes de vacaciones. O sea, en el fondo, entre que comienza el curso y termina el curso, ya van 8 meses. Pero, no sé si post pandemia o desde cierto punto a esta fecha, podemos entrar con 3 meses de anticipación a que comience tu curso de inglés. Entonces, si sacas la cuenta, entre los 8 meses y los 3 meses que puedes ingresar antes, es casi un año. 11 meses estando en el extranjero, pagando un curso de 6 meses. Sí, y ahora, ojo, que el curso de inglés, por ejemplo, ahora solamente lo va a tomar GISE. Y como yo soy su esposo, yo también tengo la visa estudiante. O sea, para el país, legalmente, yo soy estudiante. Lo bueno de esta visa, que a diferencia de la Working Holiday, en la Working Holiday tú tienes que salir, postular desde afuera. O sea, no salir del país, porque no necesariamente va a estar acá. Pero tienes que postular desde el extranjero, fuera de Australia. La visa estudiante puede postular dentro de Australia. Por lo tanto, nosotros estando acá, la idea es que cuando ya se esté terminando nuestro plazo, yo postulo la visa estudiante y con eso la logramos extender. Que ojo que la Working Holiday también la puedes extender dos o hasta tres veces. O sea, podrías estar tres años fácilmente con la Working Holiday, pero tienes ciertos requisitos, sobre todo de trabajo, porque la visa lo dice, vienes a trabajar. Entonces, requisitos mínimos para poder postular una segunda y para poder postular una tercera. Exacto. Y ojo, por ejemplo, también la otra opción es venir con la visa turista y estando en Australia, en la ciudad que tú escojas, también puedes obtener la visa estudiante. Y el proceso no es tan rápido o no es tan fácil como para hacerlo uno solo. Lo que yo te sugiero, que fue lo que hicimos nosotros, es contactar a un agente de estudio, no agente migratorio, porque el agente migratorio es para ver otro tipo de migración en específico, pero un agente de estudio que te va a ayudar, te va a aconsejar en cada paso para que tu postulación sea la correcta. Porque si las vayas, de verdad que lo vas a lamentar mucho, porque imagínate, entre postular, que aparezca la visa y que te salga denegada, que es a la que no cumpliste o que no subiste todos los documentos necesarios, lo vas a pasar pésimo. Entonces, mejor asegúrate con una agencia que te pueda ayudar y que quede todo bien registrado, en el fondo. Bueno, y por eso aquí en la pantalla van a aparecer mis datos como agente de estudio. No, no, no. No, broma. Pero, Jisi, ¿cómo gana esta agencia entonces? ¿La agencia nos va a cobrar algo? No, no. Porque nada es gratis en la vida. No, no, no. Las agencias no cobran. ¿Por qué se genera este negocio? Es porque los institutos o las escuelas, de cierta forma, les pagan a estos agentes para que busquen alumnos. Entonces, el negocio es con la escuela y el agente. Pero a nosotros, que somos los estudiantes, no nos cobra ningún fee adicional por el trabajo, por el servicio de la postulación. Sí, y de hecho, a la hora de elegir la escuela, no es que nos impusieron una escuela. O sea, eso no pasa. Y si te pasa a ti, ojo ahí, porque no debería pasar así. Te ofrecen al final un abanico de escuelas en diferentes ciudades y tú eliges dónde estudiar. Nosotros elegimos un término medio. No era la más barata, no era la más cara, pero teníamos alternativas de ciudades. Porque si no te gusta una sede, puedes pedir el cambio y te trasladas a la otra. Quizás van a haber algunos costos por el traslado, porque en una ciudad podría costar distinto a otra ciudad, en la misma escuela, en el mismo curso. Pero ahí se averigua ya cuando estés con la escuela elegida. Pero nosotros elegimos esta ciudad, Perth, y esta escuela, que se llama Alexis, tiene una sede en Scarborough, que es una ciudad full playa. Entonces, si nos aburrimos de los edificios y queremos un poco de mar, nos podemos ir para allá y pedir el cambio. Y creo que también tiene sede en Sydney, por ejemplo. Entonces, si decidiéramos cambiar de ciudad, tendríamos que hablar con el instituto, que queremos cambiarnos, movernos en el segundo set de estos tres meses de clase. Y habría que pagar un FII adicional, porque cada instituto, dependiendo de la ciudad, tiene un costo distinto. Entonces, habría que negociar ese traslado, pero se podría. O sea, tampoco se limita. No, para nada, para nada. Oye, Isay, ¿esta visa nos permite trabajar? Sí. ¿O tenemos que vivir de YouTube? No, la verdad es que sí permite trabajar, pero tiene sus limitaciones. Antes de la pandemia, esta visa te permitía trabajar 40 horas, pero cada 15 días. Que significa 20 horas semanales, part-time. Y pos-pandemia, se abrieron las fronteras y el país decidió liberar esta restricción de horas de trabajo. Y ya no tenías que trabajar 20 horas nada más en la semana. No había restricción de horas. Pero, hace poco informó el gobierno que antes del 30 de junio sigue esta norma, pero, claro, desde el 1 de julio volvemos a la norma anterior, pero ahora... 2023. 2023, pero ahora el límite no son 20 horas, sino que son 48 horas cada 15 días. O sea, te dieron 4 horas más de bonus respecto a lo que era pre-pandemia. En vez de 20, 24 horas semanales es lo que vas a poder trabajar. ¿Y de qué podés trabajar? Podés trabajar de lo que sea la verdad. Ahora va a depender de la empresa que te contrate. Si es que quieren contratar estudiantes, que la verdad son muy pocas las que no contratan estudiantes. La gran mayoría sí. Un ejemplo de la que no contratan estudiantes, las que tienen estos turnos rotativos, como las mineras. Por lo general estás dos semanas en la mina y luego estás dos semanas abajo, subes a la mina y luego bajas a la mina. Entonces, obviamente, si estás dos semanas allá, ¿por qué no contratan estudiantes? Porque el estudiante estudia. Y tienes un límite de horas. Y tienes un límite de horas. Por ejemplo, en este caso, efectivamente, estudia. Pero aquí, en nuestro escenario, yo voy a estudiar y Seba podría ir a la mina. Porque no va a estudiar. Pero comparte los mismos beneficios y limitaciones que la visa, que tengo yo como visa estudiante. Entonces, aunque él tenga el tiempo, no puede trabajar 40 horas. Tiene también un límite de 20 horas semanales. Bueno, 24, recuerden que cambiaron. 24 horas semanales. Y esta empresa, como dice Seba, las mineras que tienen turno extendido, necesita que tú no tengas límite de horas. Porque si no, no podrías trabajar. Y sería ilegal contratarte con una visa que te restringe en horas. Exacto. Y la última consideración respecto a la visa, que esta es la visa de estudio número 500. Visa de estudio hay muchísimas más. O sea, no es la única de estudio. Por ejemplo, si tú quieres hacer un magíster, quieres hacer un posgrado en tu carrera, lo puedes venir a hacer acá, pero para eso hay otras visas de estudio. Esta es una de tantas. Lo dijimos al principio. O si no lo dije, lo digo ahora. Hay más de 70 visas disponibles en la página del gobierno. Entonces, hay para todo lo gusto. Quieres estudiar, quieres perfeccionarte, una carrera nueva. Es cosa que te meta a la página, que ahí la vamos a dejar en la descripción abajo, para que veas por ti mismo todas las alternativas que tienes para venir. Australia es un país que recibe felices a los inmigrantes. Así que si quieres estudiar algo adicional, quieres complementar tu estudio. Simplemente como nosotros, un curso de inglés para mejorar tu idioma, Australia te abre las puertas. Sí, y recuerden que si quieren hacer un proceso limpio y estar 90% seguros de que les va a salir la visa, contáctenos a un agente de estudio. Si quieren saber con qué agente de estudio nosotros nos vinimos para acá, háblennos. Aquí está el Instagram, la vi en dos maletas y felices les damos el contacto. O sea, se pueden arriesgar y hacerlo por su cuenta, pero corren el riesgo de que les falte un papel, por ejemplo. Sin ir más lejos, tienen que presentar una carta de presentación y indicar por qué tú tienes que ir a estudiar inglés a un país extranjero. Entonces acá la gente estudia en ti. Y sobre todo en América, dos horas de diferencia. ¿Por qué vas a viajar a estudiar inglés? Entonces dentro de la carta motivacional, la gente lo hizo, o sea, de verdad nos hizo tremendo favor. Y explicó de que de acuerdo a nuestro estudio necesitábamos migrar para estudiar porque podríamos buscar un mejor trabajo regresando a Chile. Eso es súper importante. En tu carta motivacional no tienes que decir que te vas a quedar toda la vida en Australia, porque eso significa un riesgo en la migración. El gobierno va a decir, ah, se viene vía estudio y se quiere quedar en Australia por siempre. Y seguramente ilegal. Y no, porque la idea es que tú vengas a estudiar y que des certeza de que te vas a regresar a tu país o que eventualmente vas a poder conseguir un trabajo acá, pero es mejor no meterse en eso. Por eso necesitas a una gente para que te aconseje todos estos temas. Y aparte son personas que hacen muchas de estas visas, saben perfectamente lo que hacen. Y te vas a la segura al final. Hay por el que decide cuánto riesgo quieres correr o si quieres pisar más firme. Pero nosotros quisimos pisar más firme ya que en Chile, que es donde somos, seguíamos trabajando y nos despreocupamos de todo. Y otro tema interesante y quizás también te preocupa es cuánto tiempo demora la visa entre que postulas hasta que la obtienes. Eso es súper variable. Nosotros postulamos un 7 de octubre y un 7 de noviembre recibimos la visa. Se demoró exactamente un mes, pero hemos tenido amigos que se han demorado 5 meses. O una semana. O una semana. Una semana. Es súper variable. Y como les comentamos hace poquito, también si están como turistas acá y postulan a un curso de inglés, ya estando en Australia, a veces las visas demoran menos, pero es súper, súper variable. O sea, no depende ni de la nacionalidad, ni del curso. Es básicamente cómo lo revise el gobierno, la parte migratoria. Depende de cómo se levante el que lo revisa ese día. Entonces, ahí un poco más de paciencia. Es una visa que, a diferencia de la Work and Holiday, es un poco más cara, pero no más cara porque cueste más cara la visa. Es porque necesitas organizarte financieramente para poder venir con todo acá, dejar tu vida en dos maletas y venirte acá a Australia. Y organizarte porque, como les mencionamos hace poco, son 24 horas semanales las que puedes trabajar. Va a haber un límite, pero eso es uno de los límites que te puede poner el gobierno, pero no significa todo. Puedes venir con ahorros, por ejemplo, y vivir la experiencia de todas formas. Bueno, y eso fue este primer video de la Viendo en Maletas. Espero le haya servido, los haya orientado, haya sido ese empujoncito que hacía falta para tomar la decisión. Recuerda que el tiempo vuela y que el dinero se recupera. Así que si te falta ahí la motivación para tomar esa decisión, está en tus manos. Preferimos arrepentirnos de haberlo hecho a que pasen los años y no haberlo hecho. Así que es decisión tuya, por supuesto, pero te vamos a tratar de motivar. Y si te vienes para acá finalmente, déjanos un mensajito ahí en nuestro Instagram, así que síguenos. Bueno, si vienes a Perth, si te vas a Sidney o a ese lado de la isla, estamos un poco lejos, pero una de esas nos encontramos por ahí. Nosotros felices de hacer un asado. Aquí dejamos nuestro Instagram. Sí, feliz de hacer un asado en un parque, acá hay parrillas gratuitas para todos. Eso. Nos vemos. Nos vemos. Chau, chau. Chau.